Tenerlos en tiempo y forma aquí en nuestra cabina, los queridos amigos de la Fundación Paraguaya, porque cuando uno está así más ajetreado y cargado de noticias negativas, densas, que van ocurriendo, siempre es así como un respiro tener a los amigos de la Fundación Paraguaya, que siempre nos traen noticias positivas y está buenísimo también poder compartirlas. Lo tengo a Bruno Bacotti para hablar un poquito de una charla que había dado Martín Burk. Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, Juta. Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar acá, como siempre, es una alegría. A mí, Francisco, nomás no me deja venir mucho, pero siempre es una alegría visitarte. Porque él quiere hablar siempre. Claro. Él quiere agarrar todo. Quiere monopolizar todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ayer tuvimos un conversatorio impulsado, basado en el libro de Martín, quien es el dueño de la pobreza, pero estuvo Fernando Fanel, estuvo también nuestro gerente general, Luis Fernando Sanabria, estuvo Gustavo Aria, que es un ex alumno de Cerrito, Marga Pereira, alumno de Cerrito, o sea, personas que pasaron por los programas de la Fundación o que estamos trabajando hoy en la Fundación, con más de 90 jóvenes en la Manzana de la Ribera, un lugar que yo amo, Juta. Y vos sabes que yo te voy a contar un secreto, no tiene nada que ver con la entrevista, pero yo siempre que voy a la Manzana de la Ribera digo, ¿cómo quiero que este sea el trabajo de mi vejez? Ser el tipo, no sé ni cómo se llama, el director de la Manzana de la Ribera, ¿verdad? A ver si alguien escucha dentro del gobierno, dentro de 40 años me dan ese carillito, ¿verdad? Yo ahí feliz voy a estar, ¿verdad? Porque me encanta, me encanta ese espacio. Sí, hermoso es. Y está lindo, ahora no sé quién es el director, pero lo felicito porque está bien cuidado y hay que calentar a lo que funciona bien. Y bueno, llenamos la biblioteca de la Manzana de la Ribera, esperábamos... ¿20? ¿15? ¿30 y 10 éramos nosotros? Claro. ¿Verdad? Y se llenó el salón, gente afuera, crisis de abundancia, ¿verdad? Que hablábamos en la pausa, se recontra, llenó, ya no había más sillas, la gente parada y los testimonios hablando, o sea, habló obviamente el facilitador, era Martín, esto lo hicimos también con la gente de Asu Joven, ¿verdad? Que de la municipalidad y fuimos llevando la conversación hablando sobre liderazgo político juvenil, ¿verdad? Y uno dice, liderazgo político juvenil y llegaron un montón de jóvenes, nosotros pensamos que nos íbamos a sentar nosotros a mirarnos las caras nomás, dos horas y para lo único que volaba una mosca era para hacer preguntas, para interpelar sobre el trabajo de la fundación, para interpelar sobre el liderazgo juvenil. Pero, Bruno, ¿qué eran chicos que están metidos en política partidaria, que están en organizaciones sociales, que se lideran en sus comunidades? Encontramos de todo. De todo. Encontramos, y que es muy lindo poder congregar a jóvenes de distintos partidos, a jóvenes que, a partidistas, ¿verdad? Sí, partido político, ¿verdad? Y a jóvenes interesados, había gente de La Manzana de la Riviera también, ¿verdad? Y gente convocada por la fundación que venía y, ay, yo soy emprendedor de tal programa que es muy lindo también para nosotros encontrarnos con gente que a veces vemos en números, pero conocer sus rostros, ¿verdad? Ayer se me habrán presentado siete, ocho emprendedores de distintos programas. Y, bueno, la verdad que fue para nosotros algo súper alentador. Ya concretamos este tipo. Mañana nos vamos a San Juan de Pomuseno. ¡Epa! Concretamos Limpio, concretamos Cá, Cá, Gua, Cá Zapá, ¿verdad? Pues hay mucho Cá, Cá Zapá, Cá Guazú, Cá Pucú, hay todos los Cá. Cá Piatá, y cuál Benjamina Cebal también. Bajo Chaco. Todo en esta misma dinámica de hablemos quién es el dueño de la pobreza en Paraguay, pero desde el liderazgo juvenil, ¿verdad? Y también algo súper interesante estamos proponiendo ahora y estamos invitando a los obispos de nuestro país para hablar de la nueva aplicación de la doctrina social de la Iglesia. ¿Verdad? Martín estuvo con el Papa hace dos semanas. Le entregó el libro, el libro ¿Quién es el dueño de la pobreza? Y presentó en un congreso que hubo de pastoral social en el Vaticano, presentado en el semáforo, ¿verdad? Y no podemos creer que es la tercera vez que vamos al Vaticano a hablarle a cardenales, a obispos de todo el mundo y acá todavía parece que no se enteraron, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no vamos a parar, somos ninjas silenciosos, ¿verdad? De que queremos estar ahí, queremos... Y nos alegra mucho esta semana donde estuve yo, estuve en Limpio, en Mariano, estuve donde más... Estuvimos en Luque, estuvimos en Lambaré, estuvimos un poco más adentro en Carapéhuá, estamos demasiado inquietos como para que nos suene el mensaje, ¿verdad? O sea, somos un sonajero, ¿verdad? Que queremos ponerle el cascabel al gato de ver cómo podemos hacer para revertir la situación de nuestro país. Bruno, ¿qué salen de charlas y conversaciones de este tipo? Además de, por supuesto, que me imagino que alimenta muchísimo y fortalece un montón, salen compromisos, tipo, hagamos esto, nos vamos a movilizar a nuestra comunidad y vamos a utilizar esto. Nosotros queremos, nosotros proponemos una revolución muy diferente a las revoluciones que estamos viendo en otras partes de América Latina, no hace falta quemar u otras cosas, ¿verdad? Sino que hace falta generar conciencia ciudadana, dignificar a las familias y saber que el joven es el presente y el futuro, pero también la abuela es el presente del país, ¿verdad? O sea, tampoco desplazarle a la gente, ¿verdad? No, niño, vos esperá ¿cuántos años tiene Maxi? Claro, ocho, te faltan todavía diez, mi rey, espera un ratito. Vos ya sos un agente de cambio en tu colegio, no haciendo bullying, no haciendo tal cosa, haciendo esto, ¿verdad? Todos tenemos un rol para participar en la sociedad y muchas veces el joven es el futuro, cuando sos viejo ya te das cuenta que en ningún momento fuiste al futuro porque ya sos viejo y ya dejaste de ser joven. No, todos tenemos un rol, es más, a nosotros, nuestras grandes maestras son las señoras cabeza de hogar, pongámosle, de treinta a sesenta y cinco, setenta años, ellas son las grandes maestras de la Fundación Paraguay y para ellas nosotros trabajamos, ellas son nuestras verdaderas jefas y ellas son las que nos enseñan cómo permear en la sociedad. Entregamos esta semana el premio Mi Baño, Mi Cocina, Mi Orgullo en Mariano. Ah, que nos presentaron las abajas. En Mariano Roca Alonso, veinte y ocho señoras que construyeron un baño que juntaron dieciocho millones de guaraní en tres meses. Estamos hablando, Jota, camino de tierra que costó llegar, la pieza no tenía piso pero el baño que construyeron ya tenía piso. O sea, hay un proceso de cambio. ¿Y qué te dice la señora? Dice, terminaste tu baño, sí, y ahora quiero hacer mi pieza y ahora quiero hacer mi cocina levada. Y ese es el mensaje silencioso de cómo realmente el poder de salir adelante ya está en las comunidades. Y eso se congeló o en algún momento o con algún problema en el sistema educativo dijo, no, Jota, vos no podés hacer nada. Esperá que venga el papá gobierno y haga todo por vos. Y tenemos muchas personas en ese letargo en nuestro país y bueno, este tipo de concurso, este tipo de conversación es despierta, ¿verdad? Yo recibí hoy no sé cuántas llamadas del conversatorio de ayer, ¿verdad? Por favor, vengamos, vengamos, ya cerramos la ciudad que ya decía y eso ya es algo para nosotros. Claro, que te vuelvan a convocar, que les gustó, que les movilizó. Que te genera un inspiracional. Yo tengo un montón de personas que me inspiraron en mi vida desde que tengo uso de razón y yo creo que pararse enfrente a personas y generarle más que nada decirle, yo hice esto y esto es generarle preguntas. O sea, ¿qué es más importante para vos, Yota? ¿Tener un baño moderno o tener cuenta de ahorros? Claro, el baño. Bueno, ¿y si ya tenés baño? Claro, la cuenta. La cuenta, ¿verdad? O sea, yo no te puedo decir a vos que desde... Por eso el semáforo y las herramientas que tenemos en la fundación ven 50 indicadores porque yo no le puedo decir a Yota cuáles son sus prioridades, solamente Yota sabe cuáles son sus prioridades. Yo no te puedo decir... De acuerdo a sus necesidades. Claro, a Yota te voy a regalar un baño moderno, pero yo ya tengo baño moderno, tengo otros problemas. ¿Verdad? Y estos conversatorios despiertan esa inquietud en la gente, decir, pero espera un poco, en serio, si yo tengo 200 personas en mi comunidad sin cédula, puedo llamar a identificación y traen el cédula móvil y salen las cédulas. Así nosotros hicimos 700 cédulas en un día en Cerrito. Es básico. Más rápido que si te vas a identificación a formar fila. Tal cual. Te dan la cédula caliente, ¿verdad? Con la comunidad hicimos eso, ¿verdad? Y realmente hay cosas que ya están a disposición y hay cosas que todavía tenemos que hacer incidencia en políticas públicas para que se transformen, pero la gran protagonista del cambio en Paraguay es la gente. Y qué genial que así lo reciban y que tengan ganas de hacer y de seguir haciendo. Bueno, Bruno, gracias por tu presencia, qué lindo tenerte siempre. Gracias, Fran, también que nos acompaña. Venus Media, siempre con vos.